Música Olaca, filial de Agropatria, celebró con sus trabajadores los cuatro años de la nacionalización de esta empresa al servicio del pueblo venezolano. Dándole de una forma a los trabajadores un incentivo para que sigamos trabajando en la misión de cuál es el propósito de las empresas agropatria. La actividad fue amenizada por la música criolla que permitió reunir a los más de 250 trabajadores y sus familiares. El encuentro sirvió de escenario para la entrega de reconocimientos a la fuerza laboral. El compromiso de rodilla en tierra, que la empresa siga produciendo, que las gandolas sigan llevando todos los insumos a los agricultores. Me parece muy bueno compartir con los compañeros que haya siempre la unión. Se les está a punta de lanza y siempre para adelante y para allá. Agropatria y su filial Olaca, desde su nacionalización, continúa motivando la integración social y producción agroalimentaria para el beneficio del pueblo venezolano. ¡Gracias!